Parece que sí, ¿no? Todo el mundo después de las elecciones generales llegaba a la conclusión de que hay una mayoría amplia para poder gobernar. Pero hay una mayoría amplia para poder gobernar si se llega a acuerdos. Evidentemente, eso significa que hay que levantarse del sillón e ir a hablar con la gente con la que tienes que sumar para poder sumar. Y, bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer aquel que quiera ser investido como presidente. Hacer una tarea, ¿no? Que es sumar una mayoría parlamentaria. ¿Y la posibilidad de que intenta la investidura se unidad sin tener cerrado la puerta? Yo creo que, en general, las fuerzas políticas son serias y lo que van a hacer, lo que yo creo que todo el mundo entiende que hay que hacer es trabajar en el diálogo, trabajar en los acuerdos y no es momento de hacer cosas que no tengan acuerdos detrás, ¿no? Que no se sostengan, ¿no? Yo creo que hay una tarea y la tarea es conseguir sumar una mayoría y para eso, pues bueno, hay que entenderse con personas que opinamos diferentes en muchas cosas, pero que somos capaces y tenemos voluntad de llegar a acuerdos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo creo que quien se sentirá más presionado es quien esté dispuesto a ir a una investidura y no tenga los votos sumados, ¿no? Yo creo que, a ver, creo que en política hay que ejercer la responsabilidad. Y cuando a alguien le encomiendan abordar una investidura, pues tiene una tarea, que es sumar los votos suficientes para poder hacerla con garantías. Y esa es la tarea que tienen en estos momentos. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer el trabajo para el que nos encomiendan. Quien quiera ser investido tiene que sumar los votos y tiene un trabajo que tiene que hacer. Y ya está. Y hay predisposición por parte de fuerzas políticas suficientes para poder llegar a un acuerdo. Con lo cual, más fácil no lo puede tener.